El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la industria aeroespacial se está convirtiendo en una turbina que impulsa el crecimiento económico del país y una ventana que permite ver a un México moderno y en transformación. Reflejo de ello es la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se realiza aquí en el Estado de México a 50 kilómetros de esta base aérea. Precisamente a inicios de este mes tuve la oportunidad de visitar esta magna obra. Que es el segundo aeropuerto más grande que se construye actualmente en el mundo. Esta obra será punto de encuentro para todos los mexicanos y una ventana de oportunidad más allá de nuestras fronteras. Al inaugurar la Feria Aeroespacial México 2017, el primer mandatario sostuvo que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México será un gran escaparate de los avances, logros e innovaciones de la creciente industria aeronáutica nacional. Será el primer aeropuerto fuera de Estados Unidos que podrá operar tres pistas en forma simultánea. La zona de check-in será del tamaño auténticamente del Zócalo de la Ciudad de México. En la etapa actual de su construcción están trabajando más de 20 mil personas diariamente y seis mil camiones llevan materiales o retiran escombros. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México será un ejemplo de la calidad de lo hecho en México y un referente de modernidad en nuestro país. Tras felicitar a las Fuerzas Armadas por la realización del evento, el primer mandatario indicó que el desarrollo de la aeronáutica mexicana ha estado vinculado a la evolución de las Fuerzas Armadas. Es una industria que genera más de 50 mil empleos de calidad y bien remunerados. El número de pasajeros del 2012 a la fecha se ha incrementado 46 por ciento, de 57 millones a 83 millones. Aumentó o ha aumentado en 41 por ciento la flota aérea nacional, de 257 aviones a 361 aviones. La renovación de la flota aérea comercial, que tenía en promedio 18 años, hoy tiene en promedio 6 años. Se han abierto 789 nuevas rutas, 364 nuevas rutas aéreas nacionales y 425 internacionales. El presidente Peña Nieto manifestó que en las últimas décadas, México se ha convertido en una excelente pista de despegue de la industria aeroespacial. Con información de Araceli Rivera, Notimex.